Es un ave, es un avión, no, es el aniversario de superprecios Pika, que tiene el poder de que te lo lleves todo, poderoso televisor red 43 pulgadas 699 dólares, increíble olla arrocera 29 dólares, mega comedor 299 dólares, utilizando tu crédito directo en todas nuestras ofertas, Pika disfruta la vida.